El juicio en contra de Joaquín Guzmán Loera Los ojos se posaron sobre uno de los abogados del capo mexicano, Eduardo Valarezo, quien parece disfrutar mucho de la convivencia con el Chapó, y no duda en expresarlo a través de sus redes sociales, un ejemplo de ello es lo que compartió hace poco en Twitter. El hombre ecuatoriano es conocido por ser muy abierto con la prensa, contrario a otros miembros de la defensa del Chapó, y en el mes de diciembre subió una fotografía de su regalo de Navidad. Lo que acompaña la imagen de Joaquín Plero que tiene una preferencia, o el presunto líder del cartel de Sinaloa, mi regalo favorito. Asimismo, el abogado del Chapó es conocido por su fuerte crítica hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien tilda de presidente falso. En un tuit que compartió el 29 de diciembre de 2018 compara una imagen del mandatorio con una mazorca de maíz. El oído del maíz tiene más empatía y compasión. Arroba real Donald Trump, the ear of corn has more empathy and compassion. Con información del diario, Twitter y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments. ¡Gracias por ver el video!